¡Que les veen! ¡Cambio! Encuentra a todas las operaciones. Se ha avistado un francotirador hostil. ¡Cambio! ¡El botiquín está a tus pies! ¡Recógelo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Ratificamos! ¡Fuera zona de operaciones! ¡Cambio! ¡Atención! Se ha neutralizado el objetivo... ¡Repito! Se ha neutralizado... ¡Atención! ¡Atención! ¡Se ha neutralizado el objetivo! ¡Repito! Se ha neutralizado el objetivo... ¡Atención! ¡Gracias! 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 ¡Nuestra al final objetivo! ¡Repito! El objetivo ha sido neutralizado ¡Cambio! Helicóptero finalizado en nuestra zona ¡Cambio! ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Hemos avistado un helicóptero hostil en nuestra zona! ¡Cambio! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tienes el botiquín. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!